Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas comentarles que esta mañana un accidente en la autopista siglo XXI cerca de lo que era la caseta de San Ángel aproximadamente un kilómetro abajo de la caseta de San Ángel rumbo a Uruapan rumbo a Lázaro Cárdenas un trailer que transportaba pollos aparentemente perdió el control y volcó sobre su costado derecho invadiendo el carril contrario lo que provocó que se impactara de frente con un autobús de la línea Purépechas que en ese momento circulaba rumbo a Morelia y como saldo de este accidente tenemos una persona fallecida y cinco más lesionados que fueron trasladados por ambulancias de protección civil estatal hacia la ciudad de Uruapan a que recibirán atención médica en un nosocomio La autopista quedó cerrada por varias horas ya que primero se hizo el peritaje por parte de la Fiscalía Regional y después se realizó el retiro de las unidades y la limpieza de casi 100 metros de la autopista ya que pues la carga del trailer quedó esparcida sobre la carpeta asfáltica